Siete curiosos datos de Irving el Chucky Lozano y que muy probablemente desconocías. Si en el delantero mexicano del Napoli de Italia, Irving el Chucky Lozano es bastante conocido por los aficionados mexicanos, al igual que por muchos fanáticos del fútbol internacional, tras sus destacadas actuaciones en su paso por Holanda con el PSV Eindhoven y con la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, hay algunos curiosos datos de él que muy probablemente ni te imaginabas y que después de saberlos ya no los podrás ver de la misma manera. Por lo que mejor no te despegues de la gambeta México, que te revelaremos algunos aspectos bastante peculiares de uno de los cracks más queridos por los seguidores aztecas en los últimos años. Ah, y por cierto, ¿ya te suscribiste al canal y activaste las notificaciones en la campanita? ¿No? Solo así podrás enterarte de cuando tengamos un nuevo video para ti. Es bastante sencillo. Número 7. Futbolistas que admira. Relativamente joven, con 24 años de edad, cuando Irving el Chucky Lozano iniciaba su carrera como futbolista en el Pachuca, el atacante creció admirando a grandes jugadores que posteriormente serían sus compañeros en la Selección Nacional de México, tales como Javier Chicharito Hernández, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Héctor Herrera. Un sueño hecho realidad. Número 6. Segundo nombre. No, gambeteros, el segundo nombre de Irving no es Chucky por más que se le conozca de este modo, pues en realidad su nombre completo es Irving Rodrigo Lozano Baena. Siendo su segundo nombre, la forma en que su familia y seres más cercanos suelen llamarlo cuando están con él. ¡Es Semirodri! Número 5. Hermano futbolista. Así es, amigos, Irving Rodrigo no es el único futbolista de su familia, aunque sí el más destacado hasta el momento, pues tiene un hermano llamado Brian Mauricio, de 23 años de edad, que milita en los Pumas de la UNAM. También muy habilidoso para jugar como extremo atacante y con quien sostiene una relación muy cercana. Número 4. Sin alcohol, por favor. Sea por fines profesionales o simplemente por convicción personal, Irving el Chucky y Lozano no ingieren nada de bebidas alcohólicas, algo sumamente positivo para su desarrollo como futbolista, pues sumado a que su cuerpo no se ve afectado por los daños colaterales que provoca la ingesta de este tipo de bebidas, Irving se mantiene alejado de situaciones y lugares inadecuados para un jugador de élite. Número 3. El mexicano más caro. Tras concretarse su paso por el PCB Indomén de Holanda al Napoli de Italia por una cifra reportada en 43 millones de euros, el Chucky no solo se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club napolitano, sino también en el mexicano que más dinero ha movido en una sola transferencia. Bueno, hasta este momento. Número 2. Vacaciones preferidas. Puede que sea porque se la pasa mucho tiempo sobre el césped y con climas bastante fríos, pero la playa es el lugar preferido por el Chucky Lozano para pasar unas buenas vacaciones y relajarse con su familia. Y cómo no, si como dice la canción, en el mar la vida es más sabrosa. Número 1. Origen de su apodo. No crean que por nada le apodan el Chucky a Irving Lozano, pues como lo ha relatado él y sus seres cercanos en más de una ocasión, cuando Irving era más pequeño y militaba en las categorías inferiores del Pachuca, le gustaba esconderse para asustar a sus amigos, al igual que les jugaba una que otra broma escondiéndoles algunas de sus pertenencias. Eras un pillo, Chucky. Lo bueno es que ahora solo haces diabluras en el terreno de juego.